El culito de la alapaca, dicen que es lo mejor junto con la cabeza El problema de comer los roedores es que los huesitos son muy pequeños entonces necesariamente tienes que agarrarlo con las manos y masticar bien porque te puedes tragar un hueso Es como muy barbaco esto, ¿no? Así me parece La piel es lo más rico porque es la piel que tiene más grasita y nos puede tragar un poco Los riñones Mejoran mucho Columna vertebral Mejora Huesos muy pequeños Un poquito de cerdo para Chupatita La otra nalguita, la otra patita Y el medio puerco Por dentro es así Tiene hierbas finas adentro Está acompañado con papas Como rostizadas Y un ají Que es como un chile relleno Con Chícharo, zanahoria y carne No sé, carne de queso Y tomate cherry Una nalguita No quiero Perutar Entonces Si lo recomiendo Puedo pasar la aparatitud Si lo haremos En la aparatitud Ahí arriba Pero una No es Deja Deja Pañito Chidito relleno Sabe a monte, a monte, a hierba ¿Qué te pasa, tílbis? Chidito, ¿acabas? Vamos a hacer dos 20 días ¿Esto es pez, amigo? Papa Te robo una mitad, pero pez solo Papa asada Este es un tomate de chidito también ¿El chile que ellos comen? Chile Ají Ají Lo probé, pero te digo No me hice fan, güey No, tiene un sabor Tiene un sabor especial, la neta Yo creo que sí Te digo, esa carne creo como De la ardilla es mejor La carne de ardilla, sin duda La probé es la primera vez y te encanta, ¿no? Esta tiene Un sabor fuerte No sabe a nada de lo que estamos acostumbrados a comer O sea, pollo re cerdo, no, nada de eso No, totalmente diferente Entonces, este... Sí, sí Rico, 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 la primera no lo está No está malo Pero... Pero... Si me dan a escoger de alpaca a cuyo Me escogería primero a cuyo La alpaca todavía tiene un olorcito más fuerte Y es más penetrante Y se te queda por un rato Pero bueno, es algo que quería comer Todos los chiles Que no nacen en México No pican nada Se van... Haciendo pimientos No pica nada Nada Está dulce El cuyo está casi Acabado, finito Pero vamos a rascarle La piel es lo mejor Pero si hay que ser delicados Tienen muchos huesitos pequeños Y te puedes nogar Más si estás haciendo un video Mientras comes, ¿no? Es un milagro que no me haya ahogado Y ahora una de las partes más ricas del cuyo Que es la cabecita Pueden ver sus orejas Todavía con pelos Y su carita, ¿no? Es una criatura de Dios Todavía más fuerte que su Que su carne Voy a necesitar una Coca-Cola Para quitarme este sabor Así es la vida Bueno Terminaré de comer Hasta el momento Una experiencia muy chida Cuando vengan a Perú Tomen Pisco Rico, dulce Un mezcalito suave Sabroso Bye Bye